La directiva, compañeras y compañeros diputados, la educación es un derecho humano fundamental. El derecho a una educación está ligado a la Declaración de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos normativos internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Se encuentran vigentes y los encontramos desde nuestra Constitución Federal en la del Estado de Quintana Roo, así como en las respectivas leyes de la materia. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad. La educación inclusiva es y será un tema prioritario en la agenda pública en todos los poderes y miembros del Estado. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva, por lo que podrán establecer acciones afirmativas para garantizar el pleno respeto a este derecho y a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas. La solicitud para la creación de este acuerdo fue planteada por las autoridades actuales y representantes educativos de los ayuntamientos del Estado, regidores, directores de educación y quienes estuvieron presentes en la mesa 5 del foro interinstitucional de coordinación entre los ayuntamientos del Estado y la honorable decimoséptima legislatura. Quienes conscientes de la situación nos piden nuestra intervención a través de este poder legislativo. Este acuerdo exhorta a cumplir la ley, no estamos inventando facultades, ahí están y estamos pidiendo que se cumplan. Garantizar la accesibilidad a la infraestructura física educativa que satisfaga las necesidades de las personas que padecen algún tipo de discapacidad y que se cumpla lo establecido en la norma mexicana NMX-R090-SCFI-2016. Es una norma vigente ratificada por el Ejecutivo Federal y estamos pidiendo que se cumpla y el que no cumpla que se le sancione como lo marca la ley. Este proyecto propuesto de obvia y urgente resolución cumple con todo lo dispuesto en los preceptos legales para darles ese tratamiento. Este proyecto es para demostrar que esta legislatura sí va del dicho al hecho, sí vamos a cumplirles a los quintanarroenses, sí habrá empatía y sobre todo respuestas a las dolencias que hoy existen. Hoy les pido compañeras y compañeros diputados que apoyemos a la educación en Quintana Roo, a la educación inclusiva, a cumplir con la accesibilidad porque es un derecho de la infancia, porque así lo dispone la ley, porque no podemos ser omisos, porque debemos ser precisos y concisos y porque cualquier asunto que involucre a las niñas, niños y adolescentes siempre, siempre será de obvia y urgente resolución. Es cuanto. Muchas gracias.